Para empezar el día Buenos días, jueves 18 de enero tiempo la información en Meganoticias Guadalajara. En las últimas horas se registraron varios enfrentamientos contra la SEDENA y la Guardia Nacional en San Juan de los Lagos y en Encarnación de Díaz. Los elementos detuvieron a una mujer y abatieron a un hombre. Este miércoles arrancó la vacunación contra la COVID-19 a personas de la tercera edad en asilos y en casas de descanso. Aseguran que las cifras de contagio sigan a la baja y solo hay 8 personas hospitalizadas por el padecimiento. Los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara se comprometieron a tener en marzo listo el llamado Ciepa de la Basura, el cual pretende ser una agencia metropolitana que maneje los residuos de todos los municipios. Una nueva estafa a la luz pública. Se trata de un forado inmobiliario en donde invitaron a personas a invertir en una torre de departamentos, pero resultó toda una farsa. A pesar de que este caso ocurrió desde 2018, los afectados denuncian que no hay avances en su caso. Síguenos en nuestras redes sociales como Meganoticias KDL y toda la información en meganoticias.mx. Presento la información, Ángel Espinosa.